Sí, sí, tenemos, bueno, varias actividades como en todas las parroquias. El Jueves Santo tenemos misa en Campo Los Andes con el lavatorio de los pies y también a las 21 horas tenemos misa aquí con el lavatorio de los pies y posteriormente hay un momento de oración muy lindo con canciones, ¿no? Adorando a Jesús y dándole gracias por su presencia entre nosotros. El Viernes Santo tenemos aquí en la parroquia a las 15 horas también la celebración de la adoración de la cruz. A las 17 horas en todas nuestras comunidades rurales, en el Cepillo, La Superiora, Chacón, Lotes Barraquero, Campo Los Andes, bueno, todas nuestras comunidades, a las 17 horas va a haber también ahí celebración de la adoración de la cruz. Y el sábado tenemos una sola vigilia pascual, una sola misa aquí en la parroquia a las 21 horas. También que ahí hay que traer una vela, ¿no? Es un gesto muy bonito de ir ingresando al templo a oscuras con las velas encendidas. Y después de esa misa vamos a compartir un chocolate. Me estaba olvidando que el Viernes Santo, perdón, a las 20 horas, tenemos un vía crucis organizado por los jóvenes aquí en la parroquia que va a recorrer las calles de la consulta. Salimos a las 20 desde aquí de la parroquia. Bueno, han preparado cosas muy lindas para que podamos ir rezando. Y después el domingo a las 11 de la mañana hay celebraciones en todas las comunidades rurales y misa aquí a las 20 horas, el domingo de Resurrección. Y esta semana es muy importante porque en ella se concentra lo más valioso para nosotros, ¿no? Que es el amor, el amor que se manifiesta en la entrega de Jesús. Lo más importante para nosotros en la Semana Santa no es el sufrimiento de Jesús, no es lo que Él sufrió en la cruz, sino cuánto amor nos demostró en ese sufrimiento. Entonces, al contemplar el amor de Jesús que da su vida por nosotros y que resucita para darnos vida eterna, bueno, nos invita a nosotros a no sentirnos solos, a tener fortaleza en el camino y a saber que el Señor nos llama para algo muy grande, ¿no? La felicidad que no tiene fin. Bueno, el mensaje es que en Dios siempre hay una nueva oportunidad. Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Aunque a veces no percibimos su presencia, Él está. Por eso en estos días especialmente invitar a regalarnos estos espacios, estos momentos de oración, de encuentro con Él, porque Él es el único que puede sanar nuestras heridas, que nos puede ayudar a seguir adelante. Así que, muchas gracias.